Y algunos usuarios se mostraron incómodos porque no se emitió pasaportes este último lunes. El sistema de migraciones entró en mantenimiento a nivel nacional. Por otro lado, las personas con cita podrán recoger su documento el día miércoles. Incomodidad fue lo que causó en algunos usuarios el mantenimiento del sistema de migraciones programado a nivel nacional para este lunes 31 de octubre y martes 1 de noviembre. Debido a ello, no se emitió pasaportes. Una de las afectadas fue Selene Mercado, quien vive en Lima y por la proximidad en la fecha de recojo del documento optó por la ciudad de Trujillo. Tenía cita para hoy día y no hay sistema, no hay atención y no hay tampoco solución. Y lo peor es que yo vengo de la ciudad de Lima. Tengo que regresarme y tengo que volver a ver el tiempo que tengo que tomarme para regresar otra vez por el recojo de los pasaportes. Solo la emisión de pasaportes fue suspendida por el mantenimiento. Luego la atención sobre orientación migratoria, trámites relacionados a carnet de extranjería o CPP, entre otros, no se vio afectada. Solamente los que tenían cita para pasaporte hoy día van a ser reprogramados de miércoles a viernes de esta semana. Pueden ir en cualquiera de esos tres días. ¿En el horario? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos aquellos que tenían cita para este lunes 31 de octubre podrán acudir a partir del miércoles 2 de noviembre hasta el viernes 4 en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde a la sede de inmigraciones ubicado en Pasaje Las Torcasas 1209.